...se ha elegido intendente. ¿Cómo ves la óptica desde tu punto de vista? Mario Loche tiene que trabajar muy fuerte por erradicar la desigualdad, como primera cosa. Erradicar la desigualdad significa trabajo, significa que se cumplan muchos derechos de vecinos de áreas relegadas por muchos años, que haya los servicios, que haya infraestructura que no se tiene. No hablo por un gobierno, hablo por muchos. Creo que para todos un cambio de signo, hubo elecciones en la municipalidad, en la provincia, va a haber en la nación. Creo que esto nos hace mirar el futuro con esperanza. La gente vota con esperanza y con optimismo, siempre. No importa el resultado, a ver, importa el resultado, sí importa, pero lo decidió la gente. Esto es muy importante, esto hay que valorarlo. Y los que nos han votado tenemos la responsabilidad de representar a los vecinos, a todos. En mi caso, por tener un bariloche todos los días un poquito mejor. Ramón Chicón, muchísimas gracias todavía. Concejal, ya después legislador, montañista, recastista y médico. Así es, un poquito de todo eso me dio bariloche, mi familia, la universidad pública. La verdad que orgulloso y por eso tiene la función pública. Creo que hay que devolver a la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!